¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Viaja en moto o en carro, pero por eso debe hacer el saludo motero. Son las nueve de la noche de tres minutos y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. El impacto de hoy, miércoles 7 de septiembre del 2016. Ojo con las ratas. Falsos funcionarios de renta del departamento robaron una licorera con la supuesta incautación de licor en su lucha contra el contrabando que dice que el trago no era legal. Y se robaron el licor en una licorería. En Florida Blanca, la alcaldía inició identificación de estado de vías para tapar los huecos con recursos propios del municipio, según el alcalde de Tormantilla. Residentes del campo Madrid, en el norte, piden el mejoramiento de viviendas que les entregaron porque tienen muchas deficiencias y además el cerramiento del conjunto para evitar conflictos con los barrios vecinos. Herido menor de 12 años que cayó a quebrada del barrio Limoncito de Florida Blanca, ayer durante el aguacero. En Barranca Bermeja, batallón energético y vial número 7, capturó este abusador. Recuperó varias motos robadas y desactivó válvula que tenía para robar hidrocarburos. En Piedecuesta, herido desechable que peleaba contra otro. La mujer se refugió en el consejo para que no le siguieran dando. Este video corresponde a Ocaña, en el municipio del departamento de Norte de Santander, donde en video quedó registrada cómo esta rata llevaba abrazada a una mujer, pero era para la paparrucha, para que la gente no se diera cuenta porque la estaba atracando. La muchacha se refugió, le denunció ante las personas que estaban en esa funeraria y más adelante fue cogido por la policía. En Sanquil, juez de Bucaramanga falló a favor del municipio para reabrir el matadero de Sanquil, cerrado por contaminar con aguas residuales el río Fonse. En el barrio Villaluz, mataron de dos puñaladas en la cabeza y en el pecho a Rodrigo Fontalbo por defender a un amigo que luego volvieron a matarlo a él porque se había puesto a que mataran el otro. Los dos asesinos fueron capturados. En Barranca Bermeja, después de la rumba, las pandillas de Ñeritos y Ñeritas se trenzan en peleas en Avenida Ferrocarril. También en Barranca Bermeja, la ministra de Trabajo, Clara López Obregón, le responde al procurador destituido que se cree con autoridad para estar por encima de la Constitución. En Sanquil, atropellada por cruzar una vía de manera imprudente mientras hablaba por celular una joven. También un policía resultó herido por una roca que cayó en la vía y herido otro motociclista por un conductor imprudente que giró bruscamente. Casi listo está el intercambiador de la Carrera 15 con Avenida Quebrada Seca que según el alcalde será entregado en el mes de noviembre porque ya se inauguraron los centros comerciales o los locales comerciales del intercambiador. En Málaga, estudiantes de la UIS harán las prácticas de ingeniería forestal y zootecnia en el municipio según dicen los habitantes de ese municipio y el convenio con la UIS y el alcalde. Comenzamos con las principales informaciones del día. Ojo con los falsos ratas, señores de la licorera, señores de las tiendas. Resulta que hay unas pandillas de supuestos funcionarios de la gobernación quienes llevan chalecos de la gobernación y llevan carnets para que si a usted en la licorera, en el supermercado, en la tienda de barrio, donde sea estos ratas están operando para robarse el trago, robarse el licor. Dicen que son funcionarios de la gobernación de Santander, del departamento de rentas y resulta que son mentiras. Cuando a usted les lleguen dicen permítanme un momentico voy a llamar a la policía para verificar si usted es quien dice ser. Y verifican y de una vez. Pero a la policía, tiene que llamar a la policía. No llame a los números que aparecen en el carnet que sean de renta porque pronto fue usted llamar a los cómplices de los ratas para que le digan que sí, que es legal, que está bien, que mentiras. Ojo porque mire cómo han robado haciéndose pasar por funcionarios de renta de la gobernación como ocurrió en este caso. Que dos presuntos funcionarios públicos de la gobernación de Santander realizaran la visita y la revisión correspondiente del licor en su local determinaron que más de 70 botellas era licor ilegal realizando así la incautación correspondiente. El comerciante extrañado se comunica con su distribuidor para dar aviso de la sospechosa incautación. Ellos asumen que si se las incautaron es porque nosotros estamos vendiendo algo que no debe ser. En el momento en que nos informaron nos pasaron el acta, la famosa acta. Inmediatamente nosotros lo que hacemos es remitirnos a Rentas Santander porque asumimos que fue un funcionario de la gobernación quien hizo el operativo. La secretaria de Hacienda, Elsie Caballero, hace un llamado de atención a los comerciantes anunciando la respectiva vestimenta de sus funcionarios y que estas visitas son anunciadas con un tiempo anticipado. Este es el trabajo permanente de la Secretaría de Hacienda y de la Dirección de Rentas que es hacer un control en el impuesto al consumo. Nosotros siempre vamos acompañados de la policía fiscal aduanera. Nuestros funcionarios, nuestros trabajadores de la Dirección de Rentas van con sus uniformes respectivos. Con la implementación de la campaña Levante la estampilla antes de levantar el codo, la Secretaría de Hacienda quiere brindar información y seguridad al consumidor sobre el licor que compra. En una campaña de lucha anticontrabando, dando a conocer las herramientas tecnológicas que tenemos nosotros para darle seguridad al que compra el producto como al consumidor final. Con la llegada de las ferias, las autoridades temen que estas prácticas ilegales se incrementen. Es por ello que el control y la información sobre el licor ilegal serán constantes. Por eso usted, cuando le lleguen funcionarios con los mismos chalecos de la gobernación, porque es que los ratas son vivos. ¿Saben que los funcionarios de la gobernación de Santander, de la oficina de renta, tienen unos uniformes verdes igualiticos a los que ustedes vieron aquí? Pues los mandan a hacer igual. ¿Y entonces qué pasa? Se identifican con carnes falsos. Usted por eso llame a la policía, ni siquiera llame a la gobernación ni nada. Llame a la policía, ni no llame al distribuidor suyo tampoco, llame a la policía y verifique que la identidad de esos funcionarios es la correcta y que vienen a hacer una revisión y que a usted no le pueden incautar el licor. Pero también tenga cuidado con vender trago chiviado, porque van a pasar los de renta del departamento los legales, los bien. Y si a usted los llegan a pillar con trago chiviado, con trago robado de una vez, usted va a preso, que le llaman a la policía y se lo llevan a usted por estar vendiendo trago chiviado, por estar vendiendo también trago sin estampillar. Tenga muchísimo cuidado por eso. Y tenga cuidado sobre todo con los ratas también. Usted tenga cuidado también de dónde lleva la moto, en dónde va a comprar el servicio, por lo menos el aceite, en dónde va a comprar los lubricantes, en dónde va a comprar las llantas, en dónde van a comprar los cascos, los accesorios, los repuestos originales. ¿En dónde? En Motodías, en el norte de Bucaramanga. El nuevo centro comercial de las motos, que por inauguración tiene descuentos especiales, servicios de lubricantes, hidrolavado, accesorios, lujos. También le venden el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, lavado y encerada para toda clase de motos. Crédito directo, adquiera su suave para motocicleta, auto. Por cada seis servicios de cambio de aceite, reclame gratis una lavada. Allá también le van a vender la moto nueva. Si usted la quiere de cualquier marca, de cualquier marca se la van a vender a precio de distribuidor igualito que lo que usted lo compra en cualquiera de los distribuidores. Le van a comprar su moto usada también o le van a vender una moto usada si usted no tiene toda la plata para una nueva. En el kilómetro 2 de la vía al mar está Motodías, para que usted pueda disfrutar de los descuentos y todo lo que hay allí. Pero mire, los que sí van a poder disfrutar de unas vías buenas, en buen estado, serán los habitantes de Floridía Blanca y los de Bucaramanga y otras ciudades que vamos hacia Floridía Blanca, porque es que Floridía Blanca estaba convertida en una ciudad llena de huecos increíbles en algunos lugares, la huecamenta, sobre todo en los barrios, que es donde más había problemas de la malla vial rota. Lo va a asumir con recursos propios el municipio. De un diagnóstico realizado a las vías del municipio de Floridía Blanca por parte de la Secretaría de Infraestructura, se pudo establecer el estado de la malla vial. Existen algunas comunas como la de Cañaveral, que tiene un componente vial, digamos, en un estado más o menos bueno, digamos, con una calificación por ahí de 7, 5, 8, pero existen otras comunas como la comuna del sector de Alares, del sector de Melreposo, que en realidad tiene una calificación muy baja en el tema de movilidad y en el tema de calidad vial. El funcionario explicó que los recursos que se destinarán para estas obras son propios del municipio. La gran mayoría de las obras que vamos a realizar este año provienen de recursos propios. Para todo Floridía Blanca nosotros hicimos un proyecto que ya está en el banco de proyectos del municipio, que es por 32 mil millones de pesos. La idea y la meta de esos 32 mil millones de pesos, pues la meta con esos 32 mil millones de pesos es alcanzar un 85 a 90% de las intervenciones que se requieren solamente en el componente vial, sin pensar en los otros componentes que requiere el tema de la movilidad. Además se manifestó del caso especial de Bucarica y su problemática vial. Bueno, la malla vial de Bucarica tiene una particularidad y es que está construida en su gran mayoría en pavimento rígido. Ese pavimento rígido tiene una vida útil más amplia que la del pavimento flexible, pero en el momento de cumplir su vida útil el deterioro, digamos, el deterioro es muy fuerte. Entonces, cuando comienza a cumplir su vida útil, es un cambio muy repentino y en este momento estamos teniendo problemas en las vías principales de Bucarica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del pavimento rígido de ese sector ya cumplió su vida útil. Otro tema es que se está trabajando un interceptor, que pasa por Bucarica y entonces en este momento hay mucha incomodidad de la gente porque, digamos, hay movilidad restringida a un solo carril en la vía principal de entrada. Pero eso es una obra que la idea es que en un mes ya esté terminándose. Por último, Edgar Jesús Rojas informó que estas obras iniciarán la próxima semana. Ve, o sea, que la próxima semana ya van a empezar a tapar los huecos en Florida Blanca porque sí que hay muchos. Así como roban los políticos y dejan allá el erario, así mismo dejan las calles. Así como robaron en Bucaramanga. Que el alcalde Lucho Borges, ¿se acuerda que colocó una valla publicitaria patrocinada por Asoinducals y por los señores estos hermanitos Gamboa? Pues bueno, que colocaron una valla a la entrada de la ciudad de la Real de Minas, de ahí donde quedaba Cacareo. Enseguida el semáforo de la 56, colocaron una valla que decía 100% más ya había recuperada. Y mentira, nos tocó hacer la campaña de tapabuecos salvo una vida porque definitivamente se habían robado la plata y no habían tapado los huecos. Lucho Borges se llenaba la jeta de babas, el sinvergüenza ese, diciendo invertí más de 46 mil millones de pesos tapando los huecos de la calle de Bucaramanga que ustedes pueden ver y cualquier visitante puede venir a mirar. Y nosotros le callamos la jeta, sí, perdonen que lo hable de feo, pero le callamos la jeta porque le mostramos los huecos, las calles como están y esa herencia todavía se la dejó este alcalde. Y es tan sinvergüenza que se robaron la plata, los 46 mil millones de pesos que deberían invertir este año Rodolfo Hernández, no aparecen por ningún lado porque al alcalde solamente le dejaron 600 millones de esos 46 mil millones. O sea, ¿cuántos se robaron? Se robaron 45 mil 600, 400 millones de pesos. Increíble, ¿no? Y ustedes cuáles calles pavimentaron buenas, vieron, perdón, las calles que estaban buenas como la entrada al barrio La Victoria, Pablo VI, y calles buenas alrededor del parque Turbayo. O sea, le echaron pavimento donde no tenían que tapar huecos. Pero dijeron que sí. Y sin líderes comunales, sinvergüenzas que se prestaron para firmar con otros sí recibidos y toda esa cosa, con acta de satisfacción a la comunidad. Líderes comunales a quienes le pasaron mordidas para que se quedaran callados y perjudicaran a la propia comunidad que representaban. Por eso usted debe cambiar. Todos esos líderes de los áulicos liberales deben sacarlos y meter gente de Rodolfo Jolá para las próximas elecciones. Bueno, seguimos en impacto. Yo me puse a reche otra vez, oiga, yo no puedo hablar de esa gente porque una vez se me sube la adrenalina. SOA de original a 24 horas. Así, 683-25-00, usted debe llamar cuando se le vence el seguro obligatorio. Revisen los papeles de su moto, de su carro, porque están haciendo muchos retenes. La policía de tránsito va a identificar porque más de la mitad de las motos, el 60% de las motos y el 40% de los carros están andando sin seguro obligatorio vigente. Entonces, por eso los van a sancionar. En manejar usted también puede realizar el curso de conducción para que le entreguen la licencia por 600 mil pesos con el curso para moto, para carro también, para que usted quiera la licencia. pero aprendiendo a manejar con un instructor o instructora cristianos que no sepan que es especialmente para las mujeres, que no les van a manosear ni que se van a poner a hacerle invitaciones morbosas ni nada. No, 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 son personas de bien, porque en algunas de esas escuelas están haciendo eso. Bueno, quiero felicitar a mis amigos que hoy están de cumpleaños. Saludo a esta hora para Lisset Medina, que está en la sintonía en este momento con su familia. También saludo para Marianita Araque, en el norte. También saludo para mi amigo Mario, el fotógrafo que nos está sintonizando. Mario, un placer saludarlo. Y también saludo para John Utrella, en el barrio San Martín. Pero hoy está de cumpleaños un amigo a quien aprecio mucho, mi amigo Alejandro Pacheco. Esta fue la celebración de cumpleaños que le dimos. Feliz cumpleaños, Luis Alejandro Pacheco. Le decimos todos sus amigos del club, Harlistas Renegados, espectacular el ponqué que le mandaron preparar su esposa y sus hijas, una Harley Davidson B. Roth. Aquí está su bella esposa, que está en la sintonía en este momento, la señora Ana Archila. También su hijita Lisset, Angie. Y por supuesto, la bella Zulía. Alejandro Pacheco, que ya se fue a meterle el dedo a la torta. Esta que se come la moto. Alejandro, bienvenido. ¿Y qué se siente esta vez de cumpleaños? Felicitaciones. ¿Qué decirle? No, lo mejor, una bacalería. La felicidad más grande, eso es lo que me gusta. Mi interés, mis amistades alrededor. ¿Cómo a quienes, por ejemplo, ahí? No, el grupo medio de mis amistades. Aquí por lo pronto no están todos. Aquí está Julián, está Lidio, está William, Esmí, Doris, Amparo, La Flaca. Joana. Ah, bueno, doña Joana. Amoelo Joana. Gracias. Ella es la bella Zulía, regreso de la imagen, porque ahí está la bella Zulía Pacheco. Una de las niñas más queridas por parte de toda la familia y del grupo. Porque esta niña es una niña súper amable, súper especial. No, pero muéstrame la carita. Démele. A eso, Zulía. Saludos, motero. Bien, bien. A ver, Zulía. Y da la sintonía. Y espectacular. Volvamos a pasar la bella torta de cumpleaños de mi amigo Luis Alejandro Pacheco, quien es su esposa y sus hijitas. Le mandaron a hacer esta espectacular torta decorada con una moto Harley Davidson B-Rod. Espectacular. Saludos, motero, para todos ellos que están sintonizándonos a esta hora. Veamos ahora cómo los habitantes del Centro 1 del Conjunto Residencial Campo Madrid, en el norte de Bucaramanga, los apartamentos que entregó el vicepresidente de la República, que hubieron hechos en el anterior gobierno también. Pues esos apartamentos, como todo lo que hacen los liberales, está mal. Recuerden ustedes que esos apartamentos y las casas que le hicieron también en Villas de San Ignacio y el colegio que hizo Honorio el Calvito, ese colegio se cayó, le entró agua. Bueno, tiene muchos problemas de estructura, se hundió el terreno. Las casas también están en graves problemas. Las calles de Villas de San Ignacio que entregaron hechas por la alcaldía. Pues los apartamentos estos que también hicieron con la alcaldía y el gobierno de Santos y entregó el vicepresidente Vargas Lleras también tienen problemas. Y el Conjunto Residencial Campo Madrid, en el norte de Bucaramanga, tiene problemas los vecinos porque los de los otros barrios, los viciosos vienen a fumar marihuana y a formar peleas y a tener sexo con lañeritas ahí en plena cancha de fútbol y a plena luz del día y en la noche. Es un peligro para los habitantes de Campo Madrid. Dos residentes reconocen que si bien es cierto cuentan en la actualidad con un techo digno tras muchas penurias en cambuches y zonas de alto riesgo, también es una realidad la situación de deterioro en algunas áreas comunes como los taludes adyacentes a los edificios de apartamentos. No podemos decir que las viviendas se nos estén cayendo, no lo podemos decir porque son bonitas y estamos muy contentos donde estamos viviendo, pero de todas maneras hay varias falencias que tenemos que buscar que nos solucionen las mismas entidades y que se nos cumplan y que le hagamos un seguimiento a eso nosotros como Obeduría con la Contraloría. A esta situación se suma una rivalidad que ha surgido con vecinos de sectores aledaños por el uso del único escenario deportivo de la zona. Hay mucho conflicto entre la misma etapa 1 y la etapa 2 del proyecto y con los vecinos de Campo Madrid, de María Paz y los vecinos de Betania. Hay mucho conflicto porque el conjunto no ha sido encerrado aunque sea en malla, entonces entran una de las canchas, nos la dejaron con puerta hacia los vecinos de Betania y esas canchas, los vecinos se han querido apoderar de esas canchas y se ha presentado mucho conflicto con eso. En la audiencia de la Contraloría General de la República participaron funcionarios del Instituto de Vivienda de Bucaramanga y la firma Barbal que fueron los responsables de la ejecución y construcción de este proyecto habitacional en el norte de Bucaramanga. Saludo Motero, hay problemas, o sea, ¿por qué no saben hacer las cosas bien hechas? Es mejor que el alcalde Rodolfo entregue las casas, por lo menos no las 20 mil, pero sí unas o al menos unas 2 mil viviendas, pero bien hechas, algo bien bonito y no como lo que entregaron en Campo Capemadrid y en Villas de San Ignacio, los liberales, que son casas como si fueran para los perros, pues, porque se roban la plata y no hacen las cosas bien hechas y no hicieron unas viviendas dignas para la gente y ahora esta gente está sufriendo. Y eso que están estrenando, Dios mío. Saludos para María Cuña, la hija de Lizeth Viviana Medina en el norte de Bucaramanga, que están en la sintonía. También un saludo para Alfredo Rodríguez Pérez, para su mamita, mi gran amiga, mi querida madre 2, digo yo. Doña Otilia Pérez, doña Otilia, un placer saludarla, por supuesto. Y para Dana Sofía, que esa nos está sintonizando, la niña, la hija de Alfredo Rodríguez y de Érica, que están en la sintonía. Un saludo también para todos los soldados profesionales de nuestro glorioso Ejército Nacional, que ya están próximos a cumplir la edad de jubilación. Y les advierto algo a algunos de ellos que no se han capacitado, pilas, porque con la nueva ley, soldado profesional que salga a la vida civil y no tenga un título técnico, o sea, no se prepare para trabajar, parece que puede perder la pensión. Entonces, a todos mis amigos, los soldados profesionales que dicen, no, es que yo ya arreglé eso, yo ya salgo. Sí, a usted le pueden dar la pensión, pero donde lleguen a esculcar y lo encuentren, le pierde la pensión a usted por pendejo, por no ponerse a estudiar. O sea, estudie, capacite, se prepare para la vida. No solamente tener un cursito en el SENA, sino una carrera técnica en el SENA que dura dos años, o dos años y medio, lo cierto es dos años y medio, Juliano, o dos años. Año y medio, exacto, año y medio, estudiando nomás. Eso es lo que debe hacer un soldado profesional antes de retirarse, antes de salir pensionado, jubilado, de glorioso oferte internacional. Entonces, por esa razón, es que deben prepararse, porque si no se preparan, pailas, pueden perder la pensión. O sea, yo se lo estoy advirtiendo porque el texto de la ley de Justicia y Paz también dice algo así. Le van a dar mucho beneficio, sí, pero si no están bien capacitados, nada. Ahí sí van a llevar del tabliado muchos que se creen que es que no, yo no necesito de eso, yo ya sé hacer, no, no, tienen que capacitarse, salir con un título técnico. Porque imaginen, los guerrilleros van a tener título técnico para poder acceder a pensión, a pensión no al sueldo ese que le van a dar, porque si no tienen el título técnico, solamente reciben por un año y el resto se jodieron. Así es que tienen que prepararse todo el mundo, ser personas productivas para la sociedad. Seguimos. Herido un menor de 12 años, ayer durante el aguacero tan fuerte que cayó en Bucaramanga y hoy también volvió a caer otro muy fuerte. Un menor de edad que se asustó, se salió de la casa corriendo y se cayó cuando iba pasando el puente sobre la quebrada Limoncito en el barrio Morrorico de Bucaramanga y se golpeó tanto porque la corriente le dio contra los muros, lo dio contra las grajas, contra todo y está vivo, pero está muy magullado, muy mal herido, rasponazo, con muchas laceraciones en el Hospital Universitario de Santander. Las lluvias que cayeron en las últimas horas en Bucaramanga causaron sus primeros estragos. Se trata de un menor de 12 años que accidentalmente cayó a un caño mientras jugaba con sus amigos en el sector del Limoncito, en la comuna de Morrorico de Bucaramanga. El niño que logró ser rescatado a tiempo fue trasladado al Hospital Universitario de Santander donde según los médicos llegó con hipotermia y algunas laceraciones en su cuerpo. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que estén alerta ante el aumento en las lluvias que se agudiza a partir de este mes en todo el territorio colombiano. Bueno, vieron ustedes, es peligroso las lluvias, pero es una bendición la lluvia. Mucha gente echa un madrazo a este hijo, que no sé qué tanto sol, a este hijo de tanta lluvia. No, son bendiciones. Démosle gracias a Dios por todo, porque estamos vivos. Hay gente que se agita porque está haciendo calor, gente que se agita porque está lloviendo, porque está haciendo frío. Cuando usted quiera comer delicioso, ¿a dónde debe ir? Pues yo le recomiendo que vayan a Carbonileña, porque todos los televidentes de impacto que ahí está ahora nos están viendo pueden apuntar el teléfono de Carbonileña para que consuman el almuerzo super ejecutivo a tan solo 9.500 pesos. El domicilio es gratis para los alrededores del restaurante. En donde Carbonileña acá tenemos de menú para mañana. Jueves, zancocho de pescado. ¡Wow! ¡Qué delicia! Jueves, zancocho de pescado, arroz con coco, barro blanco, patacones, un filete de róbalo o chuleta de cerdo apanado, ensalada con aguacate, limonada, panela, postre, en Carbonileña del Parque Turbay. ¿A cuáles teléfonos debe llamar usted para que pida el domicilio? 695-3756, 695-9942. Si usted pide la tarjeta de sellos, por cada 12 almuerzos que compre de manera continua en Carbonileña le regalan uno, Carbonileña en el Parque Turbay. Carbonileña también está en la diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Carbonileña también está en Cañaveral. En Cañaveral, perdón, ya no está en Cañaveral. Para los personas que me están preguntando si está en Cañaveral, no. Está en el Centro Comercial de la Cuesta y ahora Carbonileña en la entrada del barrio El Poblado de Girón, diagonal a Puente Loco. Carbonileña, para que usted también celebre los cumpleaños, las fechas especiales y las comidas rápidas más ricas de la ciudad. Mañana es jueves, hay dos por tres en Carbonileña. Compre dos comidas rápidas especiales y les saquean una hamburguesa o un perro sencillo. Además, Carbonileña está más cerca de usted. Pregunte por su tarjeta preferencial o por cada nueve comidas reclama la décima totalmente gratis, Carbonileña, en todos los sectores de Bucaramanga. Seguimos en impacto, defensor de los motociclistas, nueve de la noche, veintiocho minutos. Veamos a continuación cómo es que en Barranca Bermeja, el batallón energético y vial Bac, número siete, capturó a un abusador. Un abuelo que abusaba de su hija o no recuerdo quién fue, de una sobrina. Bueno, lo cierto es que hubo un abusador, un degenerado depravado, que hay que darle duro y cogerle las peloticas a pellizcos para acabárselas. Y también otra noticia es que recuperó tres motos que habían sido robadas en el corregimiento del centro de la Arranca Bermeja. También el ejército desactivó una válvula ilegal con la cual estaban robándole combustible y ecopetrol, robándole hidrocarburos. ¿Qué otras capturas se presentaron en Barranca Bermeja por parte del batallón energético vial Bail 7 de Barranca Bermeja? De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, el caso de abuso se habría registrado hace aproximadamente 20 días. Luego de que la familia denunciara el hecho, el supuesto responsable fue detenido en las últimas horas en el corregimiento Campo Duro del municipio de Puerto Wilches. Se inicia un trabajo de investigación por parte del CTI y de acuerdo a este trabajo de investigación, un fiscal le manda una orden de captura, perdón, un juez de la República manda una orden de captura en contra del sujeto presunto violador de una menor de 14 años. Entonces el día de ayer se realiza una operación interagencial con el CTI, llegamos hasta el corregimiento de Bocas del Rosario, donde se logra la captura de este sujeto de 53 años, el cual se está escondiendo en este sector, ya que los hechos se presentaron en el corregimiento de Vadillo del municipio de Puerto Wilches. En otros resultados operacionales, el VAET se incautó de tres motocicletas que habían sido hurtadas en el corregimiento centro de Barranca Bermeja. A este balance se suma el de la captura de dos hombres por tráfico de armas en esta jurisdicción. Y también se logra la recuperación de doce movientes y tres motocicletas, las cuales pues una persona nos da aviso de que entran a su finca de forma abusiva, unas personas que no conoce, reaccionamos a este evento y logramos recuperar las dos cabezas de ganado que ya tenían amarradas y recuperar las tres motocicletas. Aquí hay que resaltar que ese modo de operandi ya lo hemos visto en otros eventos, donde amarran las reses de esta manera y ahí las descuartizan. El coronel Alejandro Toro, comandante de este batallón, se refirió también a la recuperación de 186 metros de tubería de dos pulgadas, 60 poses de encerramiento, 40 metros de cable de automatización y la desactivación de una válvula ilegal en el sector de Campo Gala del corregimiento Llanito. Constantemente estamos realizando registros sobre la infraestructura estratégica de la parte de la tubería y en uno de estos registros una unidad militar pues logra, detecta una válvula ilegal de gas y pues se procede a informar a la autoridad competente y se entra con ellos a desactivar esta válvula, queda desactivada el día sábado, amanecer domingo. Estos resultados operativos se desarrollaron durante el fin de semana. 923 a sus muchachos ahí en la avenida, la Rosita con carrera 25 detrás del hotel, en la parte bueno, la parte de abajo de los locales del hotel Santa Sofía, donde le decoran su moto, le hacen los emblemas, le hacen lo que usted quiera, los protectores de tanque, le ponen su moto bien bonita como las motos del Chiqui Ferrer, está en 923. Saludo motero para ellos. También saludo motero en Piedecuesta para los amigos del Canal 8, para Gustavo Quiroga, Gustavo Quiroga Serrano y también por supuesto para su hermano Gonzalo Quiroga Serrano. También saludo para Jorge Medina, Jorge Alberto Medina, mi excompañero de Todelar ahora en el Canal 8 de Piedecuesta que está en la sintonía. Muchas gracias. También saludo para el señor Secretario de Educación, mi amigo Pedrito, el doctor Pedro, el secretario de Educación de Piedecuesta, quien también nos está sintonizando. A propósito de Piedecuesta, en Piedecuesta dos Ñeritos se agarraron a pelear con pico de botella con navajas y lo cierto es que uno de ellos resultó herido, el otro casi lo mata, gracias a que Ñerito, el otro Ñerito, se escondió en el consejo de Piedecuesta y por eso no lo pudo coger el otro. Sin embargo, al agresor también lo capturaron. Sobre el mediodía, dos habitantes de la calle protagonizaron una riña en el Parque La Libertad. Uno de ellos, con un pico de botella, intentó herir a su adversario, quien corrió a refugiarse en la sede del Consejo Municipal. Hasta allí fue perseguido por el otro hombre, quien lo atacó propinándole una herida en el abdomen. Alias Guchis, como es conocido el atacante, huyó del lugar mientras la víctima fue llevada al hospital de la localidad, de donde lo remitieron al Hospital Universitario de Santander. La policía está tras la pista del agresor, quien presentó una herida en su brazo. Vuelven las motos a Margarita. El Motoclub Perros Nómadas, de Margarita Independent Bikers, Team Vita. 22, 23 y 24 de septiembre, al cuarto Latin American Biker Festival. Margarita 2016, Centro Comercial Ratán Plaza. Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo. Disfruta tres noches de rumba motera, 18 agrupaciones musicales, bendición motera, juegos artificiales, rumba playera y más. Te invitan Texas Shop y la Casa del Herraje. Toda la info en Instagram, arroba perros nómadas MGTA. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita, 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Mirón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. De lunes a viernes al mediodía. En Carbón y Leña, parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Domicilios 695 99 42. 695 37 56. 683 76 79. 691 33 17. Ocurría en el área metropolitana de Bucaramanga. Saura me puso a hablar. Ay, vea, pues. Bueno, saludo, moteros. De todas maneras, aquí estamos pendientes de ofrecerles toda la información. Saludo a esta hora para mi amigo, el camionero, don Norberto Méndez, que está sintonizándonos. Muchas gracias. A todo el camionero en el barrio, que ya va a abrir los sauces. También para la señora Elsa, mi asistente de servicios generales en la fábrica y en mi apartamento. Muchas gracias. También saludos a esta hora para todo el personal de Carbón y Leña, para el señor Boris, para César, que hoy debe estar de descanso. Bueno, para todos los amigos, Santiago, la nena, la morenaza hermosa, que también están en la sintonía, los muchachos, los parrilleros de la cocina, los meseros, en fin, todos los que trabajan en Carbón y Leña. Y saludos para Motodías. No se los diga usted que Motodías, en el norte de Bucaramanga, tiene la inauguración este sábado. A partir de este sábado usted ya puede adquirir. ¿Qué productos puede adquirir en Motodías, Julián? En Motodías, en el norte de Bucaramanga, en el kilómetro 2 de la vía al mar, o sea, después de la Virgen, entre, bueno, Diagonal, la nueva supermercada mercantil, antes de llegar a la entrada del Kennedy. En Motodías usted puede comprar motos nuevas y usadas. Usted va a vender una moto, llévela allá. Va a comprar una moto, cómprela allá. Nueva o usada, como la quiere. Además, este sábado es la inauguración, va a tener descuentos especiales para que todos vayan. Nos estamos esperando con varios bancos de trabajo. Hay repuestos, hay accesorios, hay lujos, hay el soda, también se lo venden allí. Lavado, encerado para toda clase de motos. Y crédito directo, le dan allá en Motodías, lubricantes, Motul 1, móvil. Por eso usted debe adquirir el soda para su moto allá. Por cada seis cambios de aceite o lavado, le dan gratis el lavado y la encerada de la motocicleta. Kilómetros de vía al mar, en el barrio Kennedy, cerca de la entrada del barrio Kennedy, está Motodías. Seguimos en impacto, pie de cuesta, no, ya en Ocaña. Mire, en Ocaña, ¿sí vamos con Ocaña? No, no miento, miento, vamos con San Gil. En San Gil. Un juez de Bucaramanga, un juez de la República, le dio ya la potestad o la libertad al municipio de San Gil para que el matadero municipal se reactive nuevamente, previo a una construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y otras cosas que le hacían falta al matadero para convertirse en una verdadera planta de sacrificio. Porque los angileños, a raíz de ese cierre, estaban pagando más cara la carne. Porque la carne llevaba las reces, tenía que llevarla más lejos, creo que hasta el matadero de Villanueva, si no me equivoco, que sí está certificado, y luego volver a traer. O sea, el transporte de la carne se hacía más caro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cerrar el matadero de San Gil? Porque resulta que toda esa zanguasa, la carne, los desechos de los animales, todo estaba cayendo al río Fonce, lo estaban contaminando y bien por lo que hizo la CAS. Le selló y le sacó una multa de 300 y pico millones de pesos. Pero ahora, ya un juez de la República, como el municipio de San Gil, demostró que ya no está contaminando y que ya hicieron todas las zonas de adecuación, pues ahora sí pueden y será reabierto el matadero de San Gil. El juez quinto administrativo de la ciudad de Bucaramanga emanó el fallo que autoriza al municipio de San Gil la reapertura de la planta de sacrificio animal. Este es un fallo que recibimos con muchísima satisfacción. A hoy ya hemos sido notificados de esta medida y vamos a adelantar lo correspondiente con el INVIMA y la CAS para que hagan la visita final y la visita respectiva y ordenen la apertura inmediata de la planta. Y volvamos nuevamente a tener el sacrificio en la planta de San Gil. Sin duda alguna, esta es una noticia que beneficia no sólo a los comerciantes de cárnicos, sino a toda la ciudadanía sanjileña, debido a los altos precios a los que se tenía que comprar la carne por ser traída desde el municipio de Villanueva. Se hicieron algunas adecuaciones, se construyó una nueva planta de tratamiento de aguas residuales, se hicieron algunas adecuaciones que el INVIMA también pues sugirió y la planta en estos momentos está en condiciones de reabrirse, en condiciones de operar. De igual manera, el alcalde de San Gil señaló que ya se está adelantando el proceso para la construcción de la nueva planta de sacrificio regional. Que es vía al municipio de Cabrera, kilómetro 5, hemos ya tenido dos reuniones de socialización con la comunidad de las tres veredas, Ojo de Agua, Volador y Cucharo, ya que la decisión la toman ellos, la autorización la dan ellos. La autorización la dan ellos, pero deben cumplir con las normas y qué bien que lo cumplieran. Seguimos al impacto, saludo motero para todos los televidentes que están con nosotros. Cuando usted quiera la publicidad de su empresa, cuando necesite que le hagan la impresión, las tarjetas, las agendas, los llaveros, cualquier tipo de, ¿cómo se llama?, de trofeo, ¿no?, de plaqueta como la que yo llevo para el reconocimiento a los organizadores del encuentro de Margarita, pues yo lo hago en donde Ember Arias. Ember Arias queda en la calle 41, número 1938. Allá Don Ember maneja la imagen corporativa, los avisos, la tarjeta, la publicidad, los impresos, la papelería comercial, las revistas, o sea, todo lo que son factureros, talonarios, todo, recibos de caja menor, todo, pendones, souvenirs, zapiches, almanaques, todo, todo mándelo a hacer allá. Inclusive el botón para el del cumpleaños, el recuerdo del cumpleaños que le va a dar a los amiguitos del niño, de la niña, o de su esposa, o de sus familiares. Ember Arias creativos, calle 41, número 1938, 680, 9788, o al WhatsApp 310, 831, 9608. Mire este sinvergüenza rata, miserable, maldito, creyó que se iba a salir con la suya, pues, ¿qué hizo?, colocó una china en la calle y la abrazó, quieta, quieta, la atacó con el cuchillo, no se mueva porque, si se mueve la chuzo, entrégame el celular y todo lo que lleva, y la pelada se fue exculcando mientras el otro la llevaba abrazada, la llevaba abrazada con la estrategia para que nadie se diera cuenta, pero la pelada hábilmente vio un grupo de personas que estaban en una funeraria, se les abrió y ¡pum!, se le metió a la funeraria, le dijo, me están robando, es un atracador, es un ladrón, pues, ellos no reaccionaron de una, porque el ladrón seguía gritando, no, es mi novia, que no se quema, pero mentira, después no le creyeron, se los persiguieron y con la policía los cogieron a ese rata maldito. En este video de cámara de seguridad se puede observar como este hombre camina con una mujer aparentemente en una situación normal, lo que no se vio en el video es que minutos antes le había hurtado sus pertenencias y la llevaba amenazada para que continuara el camino sin levantar sospecha. La joven aprovechando que una funeraria estaba abierta y que había gente en la calle decidió empujarlo y entró a refugiarse en el lugar. El hombre con todo el descaro dijo algunas palabras y siguió su camino. De inmediato se dio aviso a las autoridades y a pocos metros del lugar en el sector urbanización central este hombre fue capturado y recuperado las pertenencias de la víctima. Según la afectada en el hecho fue intimidada con arma blanca, la situación se registró en la carrera 13, donde según los habitantes en varias oportunidades se han registrado varios hurtos, sobre todo en horas de la noche. Hay que darles un tratamiento cariñosito, bastante lindo, esos muchachos que se portan así que son cobardes, malditos, hay que agarrarlos y darles lo suyo. Yo estoy de acuerdo porque mire, usted más se tarda, más se demora usted en denunciarlo ante la policía o ir a la fiscalía o ir a la SIJIM que en soltarlos al juez de control de garantías porque los policías a veces se exponen, se matan cogiendo un rata o se desaniman porque ellos cogen un rata y al momentico lo ven en la calle porque el juez lo dejó libre. Ah, entonces por eso hay que darles un tratamiento y que los policías esperen un ratico, no lleguen tan rápido. O sea, están truchas en la hogada, sí, pero no lleguen tan rápido para que la gente al menos les alcance a quemar la moto a los ratas o les alcance a dar un cariñito bien bueno. Pero hay que hacer eso porque si no estamos jodidos aquí que nos siguen haciendo de la suya y los jueces de control de garantías dejándolos libres a estos ratas porque pobrecitos son cabezas de hogar. ¿Qué dicen esos, miserables? Bueno, otro que no fue tan pobrecito fue un muchacho en el barrio Villaluz. Lo mataron. ¿Por qué lo mataron según la abuela? Mira, porque resulta que el fin de semana pasado había tenido un problema con otros ñeros que fueron a matar a un amigo suyo y este se paró en la raya y no dejó que el muchacho, al otro siempre le pegaron varias puñaladas, lo dejaron herido. Pero los otros no quedaron contentos con que este hubiera defendido a su amigo y él esta semana a comienzo de semana llegaron a su casa y lo mataron. La policía cogió a los ratas. Pese a que existen varias versiones sobre la muerte de Jorge de Jesús, su abuela tiene claro que se trata de un asesinato. A él le pegaron una puñalada en la cabeza, otra en el pecho y por la altura del esófago le pegaron otra. En la cabeza lo puñalaron dos veces, porque yo tengo la gorra por donde entró el puñal que no se puede decir que fue un golpe porque está la cortada, ¿sí? Entonces no se puede decir que fue un golpe. La abuela, quien inmediatamente conoció el hecho, se dirigió al hospital de Florida Blanca, en donde alcanzó a hallar a su nieto con vida. Yo llegué y lo encontré con vida. ¿Qué le dije? No pude hablar con él porque no podíamos hablar, no me dejaron entrar a hablar con él, sino que cuando le echaron a la camioneta para llevarlo al hospital Ramón González, Valencia. Se demoraron mucho tiempo en salir y estando en la salida de la camioneta yo salí a esperarlo y en eso se murió, no sé si le dio un infarto o qué, pero la cosa fue que se murió. Según se pudo conocer, Rodrigo Fontalbo tuvo un problema el fin de semana pasado cuando acudió a defender a un amigo que estaba siendo amenazado con arma blanca. Por eso se presume que se trate de una venganza. Por allá tuvieron un problema con un amigo de Rodrigo y entonces, como él era amigo de Rodrigo y al otro no le pudieron hacer nada, sino que lo apuñalaron también, pero eso fue el viernes, viernes o sábado, fue el fin de semana. Entonces, como no lo pudieron matar a él de venganza, vinieron a matar a mi hijo. Los presuntos homicidas fueron capturados y llevados a indacatoria en el centro de servicios judiciales, mientras la familia de la víctima pidió se haga justicia y no sean dejados en libertad en caso de comprobarse su culpabilidad. Eso sí, aquí nadie puede hacer así, como le hicieron esas cosas. Mire, las señoras a veces se van para los salones de belleza de los barrios y les dejan la cabeza como un trapero y no olvidan, y perdón, y no se van a un buen salón de belleza, un bonito salón de belleza donde no es caro y donde no tienen problemas, después no tienen que gastar más y hecho por profesionales. Yo les recomiendo que vayan a este que queda detrás de los cinemas de cabecera. Letelier Peluquería, cambio de imagen, últimas técnicas en color. En Letelier Peluquería queda en la carrera 35, 48, 96. Usted debe llamar para que le separen su cita, 643, 75, 25, especial en arreglarle los colores del cabello a la mujer. En Letelier Peluquería hay asesoría de imagen, hay técnicas de color porque doña la señora Amparo se da una dura en eso. Hay kit para el arreglo de novia, le arreglan toda la familia, la novia, la suegra, la hermana, la tía, la cuñada, todo. El manicure y pedicure lo hace Soiré y esperamos que Soiré, la señora Soiré, se recupere muy pronto, señora Soiré. Que Dios Todopoderoso pase su mano sanadora sobre ti, señora Soiré, que junto con su esposo de sus hijitos pues está recuperándose de esa cirugía que le hicieron, Dios quiera que se esté muy pronto para que la tengamos allá. Letelier Peluquería. Seguimos en impacto. En San Gil, en la avenida del Ferrocarril, resulta que hay cerca de unas discotecas, pues unos ñeritos salieron de rumba y se encontraron con otra pandillita y se agarraron a pelear en la avenida del Ferrocarril. Durante el fin de semana se registraron hechos como esta reña que se presentó en la madrugada el pasado domingo cuando jóvenes que salían de establecimiento abierto al público se trenzaron a golpes en plena avenida del Ferrocarril, como lo muestran estas imágenes que fueron suministradas a enlaces noticias. En otro hecho ocurrido el sábado, una persona fue detenida por la policía en el muelle de Barranca Bermeja cuando se negaba a pagar una cuenta argumentando que era concejal. Al final las autoridades pudieron constatar que la persona detenida no tiene la investidura de corporado como lo expresó en el momento de los hechos. No era concejal sino un pobre miserable que se la daba, es muy importante, y por eso lo cogieron, dice que usted no sabe quién soy yo, yo soy concejal, a mí no me pueden retener porque vaya borracho, yo puedo hacer lo que quiera, yo soy concejal. Y llamaron, y no, menos mal que no se identificó con que ningún carnet, sino también le meten otro delito por suplantación. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo la ministra de Trabajo Clara López Obregón en Barranca Bermeja habló duro y habló a favor de la paz y en contra del hoy destituido procurador Ordóñez, porque al procurador se le fue la lengua, se fue además, además el procurador tuvo errores procedimentales en la reelección y por eso la corte hoy lo destituyó, perdón, la corte, el Consejo de Estado lo suspendió. En Barranca Bermeja la ministra de Trabajo Clara López le respondió a las advertencias que hizo el procurador Alejandro Ordóñez a los funcionarios que están haciendo proselitismo por el plebiscito. Constituye una descarada violación al ordenamiento jurídico. La ministra aseguró que Ordóñez no está por encima de la Constitución. Todos los funcionarios, así tengan autoridad, mando y cualquier nivel, tienen autorización constitucional para promover el plebiscito. El procurador Ordóñez insiste en que los funcionarios que hagan esta campaña por el plebiscito incurren en faltas disciplinarias. Es un abuso de poder orientado a imponer por todos los medios legales e ilegales la decisión compartida del gobierno y de las FARC. López se reunió en Barranca Bermeja con los seguidores de la campaña del sí en el plebiscito del 2 de octubre. Lo que no se puede hacer es política partidista, pero promover el plebiscito es, según la conciencia de cada cual, un derecho. Clara López también se reunió con el alcalde de Barranca Bermeja, otro que expresó su apoyo al sí en el plebiscito. Bueno, ya ven ustedes cómo estaban agarrados ahí, pero hay que defender. Yo voy a votar por el plebiscito, hay que votar sí. Una cosa es votar por la paz y otra cosa es votar por las FARC. A las FARC, después de que le aprobemos el plebiscito al gobierno, al acuerdo de paz, yo voy a votar sí por la paz, pero votaré no, o no votaré por las FARC cuando ellos se lancen como candidatos. Hay que hacerle toda la guerra en contra porque no pueden estos miserables llegar ni siquiera a ser representantes de la Cámara o senadores con un voto de los colombianos, a quienes han atacado. Saludos para Mauricio Díaz, Moto Díaz. Yohana también nos está sintonizando en el norte, que se va a inaugurar el sábado, Moto Díaz, con una gran caravana jardista de Motoclub Los Renegados, Alirio Mantilla. Van por lo menos unas 20, 30 motos de Motoclub Los Renegados, de Motoclub de los fariseos. También van a ir unos pocos fariseos a Moto Díaz. La inauguración de ese gran centro comercial de las motos, Moto Díaz, donde le van a comprar y a vender su moto nueva o usada. También le compran la moto si usted lo necesita. Le van a vender el soda, le van a cambiar el aceite, le venden repuestos, le venden llantas, le venden casco, le venden lujos, accesorios. ¿Qué necesita? Vaya, no tiene que venir al centro de Bucaramanga, Moto Díaz, kilómetro 2 de la vía al mar. Le ofrece todos estos servicios. Saludos también para el coronel Jauregui en la ciudad de Bogotá. Saludos también para mi amigo Benjamín, de una empresa de cueros en Bucaramanga. No recuerdo el nombre de la empresa, hombre. ¿Cómo es que se llama? Uy, se me olvidó. Bueno, lo cierto es que queda en la calle 32, calle 32, entre carreras 14 y 15. Saludos para Daniel, para todos los muchachos que están allí, las nenas que trabajan con Benjamín. De esa, de, no recuerdo el nombre de la empresa, de solo cueros, nada más. Saludos, Moto Díaz, para ellos. Van a hacer unas manillas de estas parecidas de varios colores. Saludos también para Fercho Martínez, de Casa de Fercho, a sus bellas hijas, que nos están sintonizando, hombre, que se sigue recuperando. Para Claudia, de Manejar, para William Gallardo, de Camisetas URL 82. Para Enrique Gómez, de Gemelos, que también nos está sintonizando. Para Oscar Arias, don Oscar Arias, su bella esposa, también está en la sintonía en Cacique. A Tania Ortegón, de Depilación, donde me hicieron la depilación de La Barra, espectacular. A Ember Arias, el publicista, y a su señor esposa, a mi amigo Alfredo Barrera, de Teleoriente. A Silvia Garnica y a Pacho de la Perrada de Pacho, en la carrera 25, entre calles 20 y 21. Dije bien, sí, 20 y 21, ahí la Perrada de Pacho, en el barrio San Francisco. ¿A quién más tenemos que saludar, hombre? A Azul y Pacheco, que están en plena serenata en este momento. Claro que sí. Seguimos al impacto. En San Quil, una muchacha, de esas bobitas que van por la calle, o cualquiera, bobitas y bobitos también. Van por la calle como peatones y empiezan a pasar por celular y a cruzar la calle. No miran ni para arriba ni para abajo, pues resulta que la bobitas pasó y ¡pá! A pesar de que el señor de la camioneta no quería atropellarla, la atropelló. Se la llevó en los cachos. Otro señor que iba en su moto, un policía, al parecer un policía, y tan de malas que iba y le cayó una piedra en la carretera y lo tumbó y lo dejó sin conocimiento. Gracias a Dios no lo mató ni le pasó a mayores, pero un fuerte golpe se recibió en las piernas y en la cabeza. Y otro accidente de otro motociclista imprudente que no esperó, no frenó, no preveyó de que el otro se abrió en la carretera. Cuando alguien abre, se abre a la izquierda o a la derecha, usted tiene que frenar, porque usted no sabe qué burrada va a hacer el que vaya delante del carro o en la moto, si va a cruzar a la izquierda o si va a cruzar a la derecha. Hay muchos que cuando un carro se abre, entonces a una moto se abre, quieren pasarse por el lado. Pues este motociclista quiso pasarse, le dice a bestia que iba manejando y que atravesó el carro de una y lo accidentó. En días pasados en el sector de la hoja de tabaco, acceso a la vía San Gil-Charalá, una mujer fue arrollada por un vehículo. Según manifestaron algunos testigos, la afectada cruzó la vía sin prestar atención debido a que iba hablando por celular. La muchacha se cruza, venía hablando por celular, no mira para ningún sentido y la impacto, no alcanzo a esquivarla, como se puede ver en la camioneta, pues está un poco atravesada, pero no alcanzo a hacer el quite completo a la sardina, y le da el impacto con la parte delantera del vehículo. Otro hecho se presentó en la vía de acceso al sector de Paseo del Mango, donde un motociclista fue impactado por una roca pequeña. Producto del golpe en la cabeza, el conductor de la moto pierde el control y cae sobre la vía. Yo venía entrando allá, venía normal, y al señor policía le cayó algo en la cabeza y lo golpeó, y perdió el control de la moto y se fue hacia la vía, y pues, yo no sé qué era la pasada, pero estaba saliendo de la pierna y del hombro. Finalmente, en la tarde de este martes 6 de septiembre, en la vía nacional sector de acceso a la clínica Santa Cruz de la Loma, una moto quedó debajo de un vehículo, cuando al parecer el motociclista no observó la acción que iba a realizar el automóvil para ingresar al sector de la clínica, ante este caso fue necesario sacar la moto y rescatar al afectado. Lo que pasa es que yo iba por mi vía y el muchacho iba subiendo aquí por la entrada del parqueadero central, del centro comercial, y ahí cuando golpeó, pues, me puso direccionales y yo quedé debajo del carro, o sea, choqué y quedé debajo del carro, ¿se me entiende? En la mayoría de los casos de accidentes de tránsito ocurridos en las últimas horas, hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil para la atención oportuna de los lesionados. Por fortuna, sin presentarse heridos de gravedad, igualmente agentes de la Policía Seccional de Tránsito y Transporte acudieron a los diferentes hechos con el fin de realizar los correspondientes procesos para esclarecer cada situación. Desde el organismo de socorro y la autoridad vial se hacen las respectivas recomendaciones para impedir este tipo de emergencias que pueden terminar en tragedias y las cuales pueden ser evitadas con simples acciones preventivas a la hora de conducir. Salud, papi. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Mirón, calle 28, número 26, 14, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas, de lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Un saludo, Motero, para todos los televidentes que siguen con nosotros aquí. Muchas gracias. Casi listo está el intercambiador de la avenida Quebrada Seca con Carrera 15, que inauguró Lucho Borges sin haber terminado. Pues todavía no lo puede inaugurar, el alcalde no quiere inaugurarlo. Los contratistas dicen que lo entregan el 15 de diciembre, pero eso no lo van a poder entregar sino, de noviembre, perdón. Pero eso no lo van a entregar sino por ahí en diciembre al servicio todo. Esta es la plazoleta central del proyecto que incluye además de los dos pasos vehiculares elevados, una redoma o rotonda, locales comerciales, puentes pedatonales, iluminación y el mobiliario urbano. No obstante, las demoras que se presentaron en el desarrollo de las obras, su ejecución avanza en un 95% y quedan pequeños detalles por terminar. Estamos ya en la etapa de acabados de los locales comerciales, lo que son fachadas, algunos acabados que son de iluminación de los mismos locales. Lo que es la obra civil ya está al 100%. La fecha de entrega final está para el 15 de noviembre. De todas maneras, nosotros esperamos de aquí a mes y medio ya haber terminado lo que son los locales. Y la parte final es la adecuación de la glorieta, que es la que nos llevaría el tiempo restante de la edición que se hizo. Pero en contraste con la imponente mole de cemento y el espacio público generoso, existe preocupación por la sensación de inseguridad que se percibe en los alrededores y que esa desconfianza se puede trasladar a los ciudadanos por la presencia de habitantes de calle y otros fenómenos que generan zozobra e intranquilidad en la zona. Eso se ha trabajado bastante con la alcaldía. Realmente la administración municipal ha estado bastante atenta a eso. En este momento precisamente por eso no se ha abierto toda la plazoleta, porque ellos quieren que cuando haya la apertura total haya ocupación de los locales comerciales. Sé que hay unas conversaciones también con la policía para que ellos hagan uso de uno de esos locales y haya presencia de ellos en la zona. Pero realmente se le va a dar apropiación al sitio ya cuando estén todos los locales funcionando. En los próximos días se culminará esta mega obra tras más de dos años de ejecución para el servicio de toda la comunidad y la ciudadanía, ya que no sólo garantiza una mejor movilidad, sino que se convierte en un espacio para el disfrute y el goce del espacio público en la capital santandereana. ¡Qué bien! Bueno señoras y señores, se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas bendiciones. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Que descansen. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.